luego tenemos el main event por el título mundial de parejas de EIW combate de escaleras primero Jungle Boy y Luchasaurus contra los Jumbugs y obviamente los Hardys no están en este combate estaban anunciados o hicieron el anuncio la semana pasada con los Hardys también sabemos por qué en principio no estarían pero se dice luego en noticias que el plan ya era no tener a los Hardys en el combate porque Jeff Hardy no se encontraba en condiciones físicamente y luego bueno ya lo confirmó por otro lado no estar en condiciones así que ya no hay Hardys para este show ya en el combate Nick y Jungle Boy hacen saltos entre una escalera y las cuerdas Jungle Boy termina aplicando un huracán rana a Nick desde la escalera Jungle Boy sube por una escalera apoyada en la esquina para saltar en crossbody sobre los box afuera Matt aplica una cadena de Northern Light suplexes a Jungle Boy y termina lanzándolo en uno sobre la escalera en la esquina Luchasaurus levanta a Jungle Boy para que le aplique un huracán rana Matt desde el filo de ring sobre una mesa afuera lo intentan también sobre Nick pero Nick lanza a Jungle Boy en power bomb sobre la mesa Nick luego le aplica un Canadian Destroyer a Luchasaurus desde las cuerdas lo pone sobre una mesa afuera y salta en 450 desde la tercera cuerda sobre él Jungle Boy salta en una quebrada desde las cuerdas pero los box lo reciben con super kicks Luchasaurus lanza a Nick en un choque slam sobre una escalera apoyada en las cuerdas Matt pone a Luchasaurus en una mesa afuera y le salta encima en un elbow drop desde la esquina los box intentan un BT Trigger en la cima de las escaleras pero Jungle Boy los hace caer los box empujan a Luchasaurus desde una escalera arriba para hacerlo caer sobre cuatro mesas armadas ahí unas encima de otras afuera del ring los box le aplican el BT Trigger a Jungle Boy en el ring suben la escalera y descuelgan los títulos para convertirse en campeones por segunda vez de parejas de AEW luego sale Christian Cage preocupado después del combate viendo cómo están Luchasaurus y Jungle Boy entra a ayudar al doctor a llevarse a Jungle Boy pero Christian luego decide aplicarle el kill switch a Jungle Boy en el ring frente a su madre y su hermana en primera fila Christian termina aplicándole un concierto a Jungle Boy y posa sobre su cadáver y luego lo que no salió en televisión fue que bajó a decirle a la madre de Jungle Boy que crió a un pedazo de mierda Sí, ese fue el momento de la semana y no salió en TV o sea, qué mal de hecho, ese momento lo vi incluso antes del capítulo y fue como, yo estaba como preparado para verlo en Dynamite y no, claro, no, no salió en Dynamite y fue como, Dios espero se lo pongan en un video package o qué sé yo en el futuro a ver, el combate me gustó bastante y creo que, a ver, a veces me pasa con estos combates que por mucho que me gusten a veces como que me gustaría a veces que dejaran respirar el combate un poquito no, es como que pasan, pasan, pasan cosas pasan, pasan cosas, pasan cosas y me gustaría a veces que bajáramos bajáramos un poquito la marcha a veces pero es eso, no, es un combate de los Vox y tienen estas características y bueno, Jurassic Express también se le da bastante bien el tipo de estilo así que por lo menos fue un goce en ese sentido más allá de mi reparo que es un poco más de mi punto de vista más que un problema del combate es una cosa de gustos a veces un poco que a veces me gustaría que que se bajase un poquito las revoluciones de tanto en tanto pero la acción fue a un ritmo trepidante Nick Jackson con Jungle Boy fueron una fiesta por momentos en ciertas secuencias mesas se rompieron muchas mesas se rompieron imagínate con los Hardis, ¿no? o sea no me quiero ni imaginar si eso se iba a llevar incluso a alturas más altas sobre todo con Jeff y sus intentos suicidas bueno, sigue Jeff con sus intentos suicidas y hasta homicidas incluso Dios mío en la carretera sí a las nueve de la mañana una cosa ni siquiera en la noche eso es lo que más me aterra incluso de todo esto y ni siquiera en la noticia más grande de la semana increíble imagínate ni siquiera me quiero detener ni esto ni el batón de rosa ni el sandbagging que estaba como como era que estaba tratando de sabotear el combate con Marina Chafir y todo mejor dejémoslo todo eso para el directo hasta para qué el programa está muy tarde ya así que eso poco más que agregar para que todos estos spots gigantes lo de Christian era como me dio risa el turno de Christian porque todo el mundo lo está esperando desde hace tanto tiempo que hasta lo celebraron un poco era como que por fin fue como el segundo de ah sí bien y después ah claro cierto Christian y Gil y ahí empezó como el abucheo y todo pero hubo como una reacción de felicidad de que por fin esto pasó fue como un alivio de que ya era como que ya era el momento para que Christian ya se dise cuenta que tenía que que pasarse al lado oscuro y estoy entusiasta va a ser un creo que es un momento para que Christian vuelva a tener protagonismo el tipo es muy bueno y como que claro estaba un poquito muy al segundo tercer plano porque estas teorías del turno estamos meses que diría que medio año Alessandro viendo el turn de Christian que con Marco Estante en el sótano y todas esas teorías que uno tenía y al final Marco Estante terminaron ahí no liberando sino que su contrato expiró creo así que bueno creo que ese combate va a ser bastante bastante bueno y espero que no sea un combate y que termine todo esto ahí ¿no? ¿por qué no lo podemos ahí elevar la apuesta? ¿de ser un feudo más o menos extenso? lo que pasa es que Christian no tiene como algún compañero pero bueno se lo podrían inventar ¿no? si todos todos tienen amigos en en AEW no sé que se haga su grupo oscuro que se yo mientras no lo no lo echen algo se puede inventar en el bueno de Christian pero tengo tú creaste un hijo de no 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 un pedazo de mierda yo creo que ya fue un excelente comienzo y se corona ya casi como el gil del año ya con solo eso así que eso un grande un grande Christian y tengo muchas ganas de ver qué iba a pasar con todo este feudo y creo que podría beneficiar hasta más a Christian que a Jungle a largo plazo como van las cosas pero de seguro va a ser un buen viaje y creo que es una de las cosas que más estoy esperando de la próxima semana qué va a pasar con toda esta historia con Jungle Boy y el bueno de Christian si Christian es un gran gil y ahora que he hecho el turn tengo altas expectativas de lo que puede hacer qué ideas tendrá para poder explotar ese lado para poner over a Jungle Boy eventualmente pero me gusta esa idea y tenerlo más activo también porque había estado muy atrás de Jungle Boy y Luchasaurus por mucho tiempo así que por fin llegó el momento veremos qué es lo siguiente en la historia pero me gusta me gusta el cambio y tengo fe como digo a ver si le va un poco mejor que a Edge en esta última faceta a Hill que tuvo que no fue muy buena y sobre los John Box campeones me parece que es una buena decisión porque ya hablábamos de Jungle Boy y Luchasaurus que habían quedado también en un papel secundario dentro de la división a pesar de ser los campeones que no es poco común lamentablemente en AEW pero con los John Box eso puede cambiar refrescamos un poco la escena y además ahora que viene Forbidden Door habrá que ver de qué manera encajan ellos como campeones mundiales de AEW defendiendo contra algún equipo o si Open están libres quién sabe ahora tenemos anunciado ese combate que es FTR United Empire y Robbongi Vice que es por el título de parejas de Ring of Honor y de IWGP peso pesado así que habrá que ver qué otra pareja puede aparecer para retarlos a ellos o qué es lo que van a hacer pero está interesante al menos ahora con los John Box como campeones que siempre son una garantía entonces es como es como Ric Flair que de pronto y qué hacemos con el título hay que dárselo a Ric Flair qué hacemos con el título hay que dárselo a John Cena por ejemplo en este caso con los John Box en la división de parejas es como la apuesta segura para que tengan el título por ahora y ya veremos que es lo siguiente que hay que hacer para lo siguiente que se quiere hacer en la división yo estoy contento con esto sobre todo porque me veo como a FTR como ya casi como Thanos falta la última gema los títulos de IW y van con con el tercer match con los John Box tal vez una Steel Cage ahora algo así con una estipulación si quieren dos de tres caídas si quieren una una jaula si quieren bueno escaleras que creo que no no me gustaría ver a FTR contra John Box en un ladder match la verdad no pero algo así algo con un poquito más de de violencia estaría bueno como para cerrar y algo que en verdad esté bien construido porque los dos combates anteriores por muy buenos que fueron fueron bastante decepcionantes en la construcción creo que en el segundo era un poquito más de de amor pero fue insuficiente así que el tercer round que sea que sea que sea fuerte y que sea un gran momento para FTR que sea el año de FTR ya con con todo el que Roman Reigns le dé vergüenza lo que lo que está pasando ahora con con él que sea